Compartidotas, son notorios y de conocimiento de ustedes los hechos sucedidos en el día de hoy. Están creando las condiciones para que el Partido Comunista llegue al poder. Tras una década de regresión y de oscurantismo. Desde nuestra más tierna infancia, los orientales llevamos la patria en el corazón. Pero nos hacía falta un lugar para referenciarla muy especialmente. Y ese lugar, hoy convertido en plaza de la nacionalidad oriental, es el mismo desde donde en 1813 Artigas nos legara sus sabias y preclaras instrucciones. Pueblo y gobierno se aunaron en el más puro sentimiento de amor a la patria, pidiendo una noche inolvidable al ver desplegarse por primera vez ese enorme retazo de cielo que con el brillo de su sol inundó de luz la noche oriental. Alegría y color en el final de esta fiesta de homenaje a nuestra bandera en sus 150 años de altiva y luminosa vida. En 1978, el gobierno inauguró el monumento a la bandera y este lugar al que denominó la Plaza de la Orientalidad. Durante los años del gobierno militar coexistían varias realidades. Algunas públicas, en las que se exaltaba el desarrollo del proceso. Y otras subterráneas, en las que ocurrían hechos dramáticos, como el asesinato del coronel Ramón Trabal, el exdirector de los servicios militares de inteligencia, ocurrido en 1974 en París. Coronel, la muerte de Trabal sigue siendo un misterio. ¿Usted tiene alguna hipótesis al respecto? No, no. El mismo misterio que es para la mayor parte de la gente, lo es para mí. Cuando a él lo nombraron, yo lo llamé con la sana intención de felicitarlo. Porque creí que era algo que él quería, aunque yo pensé que eso no iba a ser mucho lo que a él le gustaba, porque mal que bien, él se iba del centro de los acontecimientos y perdía un poco, con la ausencia perdía un poco de gravitación dentro de las cosas como venían sucediendo. Y me dijo, mira hermano, yo pedí, como yo voy para Francia y para Inglaterra, yo pedí para tener sede en Londres y no en París, pero me dijeron que no. Y la verdad que yo pienso que en París me van a matar. No le pregunté en qué se basaba, no le pregunté qué indicios tenía, ni por qué me decía eso. Pero eso me lo dijo a mí y creo que no solo a mí, creo que otras personas también. Pero creo que Trabal siguió una trayectoria en su carrera profesional que lo acercaba mucho al fin que él tuvo. Hay que ver que Trabal fue un hombre que se dedicó en cuerpo y alma a luchar contra la subversión. E inclusive él, cuando se fue a París, y allá solo en medio de todo, él seguía haciendo inteligencia y andaba por los cafés donde se reunía la gente de izquierda emigrado y todas esas cosas. Él andaba por todos lados buscando información. Es decir, él no tuvo miedo nunca, no le tembló el pulso hasta el último momento. Y hay que ver qué puede hacer un hombre solo, en una ciudad como París, donde se reúne la izquierda mundial. Es decir, él también fue un poco kamikaze, diría yo, en el sentido del papel que jugó. Porque hay quienes dicen, fueron los tupamaros o otro grupo de izquierda, quienes dicen, fueron grupos militares que los mandaron a matar. No, grupos militares no. Los militares, los militares uruguayos no tenían plata ni para pagar el pasaje allá, que van a decir los militares allá, por favor. El MLN nunca reivindicó la muerte de Trabale y no se hizo responsable. No, la muerte de Trabale hicieron ellos, por favor. Ellos después armaron una cosa que era como un cuadro con los muertos militares y ahí metieron todo lo que se les antojó. Porque nosotros jamás ocultamos las cosas que nos hicimos cargo. Los orientales rinden en 1977 conmovedor homenaje al primero de ellos y la urna que contiene sus restos se cubre de flores arrojadas por temblorosas manos de mujeres, de viejos, de párvulos. Hoy, el mismo espíritu de la gloriosa década artiguista alienta a los orientales conducidos por la fe inquebrantable de su caudillo. El 20 de mayo de 1976, las víctimas fueron el ex senador Selmar Michelini del Frente Amplio y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz del Partido Nacional, secuestrados y asesinados en Buenos Aires. Sus cuerpos aparecieron con los de los ex Tupamaros, William Whitelaw y Rosario Barredo. Wilson Ferreira Aldunate se salvó apenas. No muy tarde, 12, 12 y media vino el toba, me dijo que sí, que efectivamente lo había visto a Juan Raúl y que lo había dejado en su casa. Y había muy poco rato que nos habíamos dormido cuando sentimos unos golpes fortísimos en la puerta. La puerta fue vencida y entraron como cinco hombres vestidos así, camperas, armados por supuesto todos, un gran estruendo, había uno un poco más vestido de traje, que parecía ser el que comandaba el grupo, lo demás era un grupo de choques naturalmente. Y bueno, no tenía ni idea ni cómo se nos llamábamos, le dijeron quién es el dueño de casa. Bueno, nosotros dos inmediatamente estábamos ahí parados, como estábamos en nuestra cama, con camisón, pijama. Y enseguida lo encapucharon al toba, le preguntaron su nombre, no sabían mucho de nosotros. Empezaron a saquear la casa, aparte de obviamente anular al toba. Estuvieron mucho rato, además yo a esa altura se habían despertado los niños, yo estaba en el cuarto de ellos tratando de calmar la situación. Ellos entraron a toda la casa, revisaron todo, le sacaron hasta los relojes de pulsera a los chicos, saquearon la casa, absolutamente saquearon la casa, de cualquier objeto de valor y de todo tipo de papel. Yo pedí que me permitieran calzarlo y cuando me agaché para ponerle los zapatos, él me empezó a nombrar gente, se ve que atinaba a decirme a quién tenía que acudir. Y nombraba argentinos y uruguayos. Cuando nombró a Wilson, no reaccionaban en lo más mínimo. Cuando dijo Selmar, ahí reaccionaban, no sé por qué lo tenían en la lista, dijo a ese Tupamar o a ese comunista, a ese también lo vamos a llevar. Tenían una gran doce de violencia. A mí intentaron llevarme un par de veces, la segunda fue cuando ya se iban con el toba. Yo, no, yo de aquí no me voy porque mis hijos son pequeños. No sé, hay uno grande ahí. ¿Cómo grande? Grande tamaño, tiene once años. No, no me voy a ir. Y bueno, me dejaron. Y se fueron llevando al toba en esas condiciones. La autoridad del Estado, la presencia del Estado, tiene la década de mayor vigencia. Y esto a nosotros nos parece realmente grave. Así ha pasado con las medidas prontas de seguridad, se han deteriorado totalmente. No creemos que la garantía individual, base fundamental de nuestra Constitución, termine siempre a gozo del destino. Yo creo que había una vinculación entre Miquelini, Gutiérrez Ruiz y Ferreira Durante con los tupamaros. Y creo que en las hipótesis que se puedan manejar respecto de la razón de esos asesinatos, no puede dejarse de lado la vinculación que tenían con los subversivos tupamaros o argentinos también. No digo que lo sean, pero que no puede dejarse de lado esa hipótesis como factible. ¿Usted descarta que hayan sido militares uruguayos? Absolutamente. Absolutamente. ¿Y de la muerte de Trabal, qué piensa Bordaberri? Creo que debe tener un origen parecido. No desde el punto de vista de relación con los tupamaros, al contrario, Trabal fue un gran combatiente contra el tupamaros, pero sí que creo que anduvo la mano de las distintas corrientes filosóficas, vamos a llamarlas así. Con lo mejor de nuestras ideas, con nuestra palabra más contingente, con nuestro sentimiento fraterno, aflorando en cada frase que sí que es posible construir un Uruguay. La hipótesis mía es que el que permitió fue Bordaberri. Y pienso que el asunto vino de acá. Y yo digo de Bordaberri porque sabía que no lo quería para nada. Bordaberri hace mal que tenía un gran rechazo. y era el presidente. Si él no hubiera permitido, no hubiera sucedido. Hubiera pedido que lo trajeran y lo hubiera puesto preso. Podría haber hecho eso. ¿Por qué lo mató? Lo mataron porque sabía que terminaba la dictadura no iba a ser para siempre y que quedaba, bueno, C. Mar, quedaba Wilson. Eran, digamos, los que habían sido figuras que iban a ser convivindicadas. No tengo idea, pero para mí es que ellos cayeron en la gran volteada que hicieron los argentinos. Acá, la izquierda uruguayada siempre pretende hasta el día de hoy pasarnos la factura a nosotros. Yo creo que eso cayó. Los argentinos estaban en una política de hacer tabla rasa. Ellos decían que lo que nosotros hacíamos de dejar los guerrilleros vivos que era una inconsciencia. Ellos estaban muy convencidos de que algunos oficiales argentinos que vinieron acá de visita y que conversaban decían que era una barbaridad. ¿Cómo íbamos a tener nosotros dos mil guerrilleros presos? Es una bomba de tiempo. Tienen que matarlos a todos. Pregúntale. Pero no. Bueno, ellos adoptaron esa solución. Ellos creyeron en la solución final y tuvieron como Hitler que creyeron en la solución final. La noche de los secuestros, el 18 de mayo, Juan Raúl Ferreira estuvo con los dos legisladores. Primero acompañó a Gutiérrez Ruiz en su casa luego de cenar juntos y ya advirtió señales de alarma que comentó a Michelini. Yo veo los coches. Los coches estos Falcon blancos sin matrícula. Más bien pensé como pensaba él cuando los veía que los seguían que era un tema de hostigamiento, seguimiento, etc. Y me voy caminando hasta el Hotel Liberty, unas cuantas cuadras, en el Liberty vivía Michelini. Michelini me dice mira, vamos a almorzar mañana, le decimos al todo a Gutiérrez que venga con nosotros, yo no te dejo volver. Es una locura, tiene que tener un límite. Era el más cabeza fría de todos nosotros. Yo no te dejo volver de ninguna manera. El tema es irse de acá pero no al Uruguay. ¿Por qué no almorzamos mañana? Estaba realmente agotado, lo encontré de tristón, caído. Y bueno, crucé y no había llegado a meterme en la cama cuando me golpeé a la puerta el hijo de Gutiérrez Ruiz, Marquitos, que era un niño, avisarme que se habían, pero ni siquiera se utilizaba la expresión secuestro, se habían llevado, la connotación parecía que habían llevado preso. ¿no? Entonces yo ahí cruzo, pero cruzo con un sobre todo arriba del pijama como Carminillo me dieron en la última sesión de la... ¿no? Cruzo al hotel de Michelini para avisarle. Y me encuentro la funcionaria que estaba en la conserjería llorando, los empleados levantando las sillas y hacía apenas minutos que se lo habían llevado. El próximo objetivo era el propio Wilson Ferreira, pero dos allegados a Gutiérrez Ruiz viajaron hasta el tambo de Ferreira para advertirle y llevarlo a Buenos Aires junto a su esposa Susana Cienra. Apenas se fueron ellos bajaron dos helicópteros y hubo un operativo vaciaron la casa, la desmantelaron, llevaron recuerdos, papeles, adornos, quedó vacía la casa. Pero no estaban los dueños de casa, afortunadamente que ya estaban camino a la ciudad de Buenos Aires. Llegamos al momento de la puesta en marcha de la producción energética. Los presidentes de las dos naciones que se unieron para la colosal obra se reúnen para la inauguración de Salto Grande. En primerísimo lugar debe señalarse que el requisito esencial para el cumplimiento de todo el programa es el mantenimiento de las condiciones de tranquilidad y seguridad social que el país goza tras derrotar a la subversión terrorista y reconquistar para los gobiernos la confianza de los pueblos. Wilson Ferreira realizó desde el exterior insistentes denuncias contra el régimen, las que constituyeron un factor muy importante para que el gobierno demócrata de James Carter endureciera su postura frente al mismo y le cortara su ayuda militar. El Uruguay que soporta el régimen totalitario, más totalitario que exista en el mundo, porque no hay ningún país de la tierra donde el ámbito de la libertad individual esté más reducido, donde haya que pedir permiso por más cosas, está experimentando un fenómeno de hartazgo, de cansancio que se está transmitiendo al propio aparato militar que funciona como ejército de ocupación en las condiciones más difíciles en que un ejército de ocupación puede actuar y es en su propio país. Han liquidado todas las formas democráticas, han pisoteado las mejores tradiciones del país, han degradado la cultura, intervenido las universidades y establecido la prohibición del alienado, han rebajado verticalmente el nivel de vida del pueblo y han hundido al país en la más grande crisis económica y social de toda su historia. También se produjo el intento de asesinar mediante vino envenenado a tres dirigentes blancos que vivían en Montevideo. se nos había corrido la especie no sé de dónde había surgido de que estaba a punto de presentarse un documento de apertura como le decíamos en ese entonces. Bueno, estaba en el aire eso y recibimos en casa dejaron en la puerta del costado de mi casa acá de Chevarriaza tres botellas con papel azul de embalar y unas tarjetas y decía Carlos Julio Pereira Luis Alberto Lacalle Mario Heber. Quien tomó el vino y murió fue la esposa de Heber Cecilia Fontana. Este crimen tampoco fue aclarado. En 1977 fue inaugurada esta plaza del ejército. Al mismo tiempo los militares trabajaban en un cronograma político que tendría en 1980 una instancia clave con un plebiscito constitucional. Hasta ese momento el gobierno se regía por una serie de actas institucionales pero en el plebiscito se proponía incorporar a la constitución un conjunto de normas que daba a las fuerzas armadas un papel fundamental en el futuro del país. Se emitirá un mensaje al país de la junta de comandantes en jefe de la... Con su voto negativo le están impidiendo al proceso cívico-militar concretar los objetivos fijados. Los medios difundieron una masiva propaganda por el sí a la reforma. Sí por Uruguay Sí por el progreso y sí por la paz Sí por el futuro Vamos a votar Sí por la grandeza Sí de mi Uruguay Dígale sí al progreso y a la paz Dígale sí al Uruguay Sí por mi Uruguay No insistiremos en lo que pasó pero no lo olvidaremos y no lo olvidaremos porque no queremos que se vuelva al pasado. ¿Usted qué prefiere? ¿Partidos políticos nacionales blancos colorados cívicos o prefiere que los partidos reciban órdenes del exterior? Haga valer su voto Ciérrele el paso al comunismo El 30 de noviembre vote Sí Nosotros nos empezamos a mover el partido nacional clandestino en reuniones clandestinas pero que sabía todo el mundo porque no sabíamos no éramos buenos clandestinos que se hicieron muchísimo en la chacra de mi chacra en Melilla Además organizamos reuniones por distintos departamentos de modo de no ser más de 20 para no hacer una multitud dentro de la chacra y venían 50 60 así que fue una cosa caótica pero vimos un la opinión de la gente se desbordaba no desbordaba entonces empezamos a movernos el primer acto que hicimos fue el 10 de septiembre el día de Sarabia en Tacuarembó La propaganda del no fue muy restringida en Montevideo solo hubo un par de actos públicos por el no uno de los cuales organizado por el partido nacional terminó con una fuerte represión y la policía a caballo dentro del cine donde se realizaba y me causa gracia que el señor presidente de la república en esa asamblea constituyente manifestó manifestó que era la primera constitución que no se hacía en los comités políticos si efectivamente pero es la primera constitución que se hace en los cuarteles y para los cuarteles eran lobos el público que se encontraba en la calzada como el que estaba dentro del cine eran aleccionados desde el interior por los oradores victoriando el nombre del sedicioso prófugo Wilson Ferreira Aldunate. Ante los hechos mencionados y para evitar que sucedieran incidentes de mayor envergadura, se procedió a desalojar y dejar totalmente libre la arteria de tránsito que había sido interrumpida. Y si usted piensa que el 30 de noviembre da lo mismo votar de una u otra manera, se equivoca. Si usted quiere volver al pasado, arriesguese. Pero si usted ama esta patria nuestra y hermosa, tome una decisión positiva. Dígale sí al progreso y a la paz. En este marco hizo su aparición el semanario ballista Opinar, voz fundamental del no, dirigido por Enrique Tarigo, quien de este modo también surgió como figura política de primera línea. El impacto de la fuerza del no, esta constitución propuesta no va a salir, el no es una realidad. El pueblo brugano va a decir no, 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 no. El pueblo bota no, el pueblo bota no, el pueblo bota no, el pueblo bota no. Otra de las cosas así, a grandes rasgos, que a mí me impedía absolutamente votar por sí esta constitución, es que yo no sé lo que voto, porque esta constitución no está terminada. Esta constitución se pone de 230 y tanto artículos, se compone de 9 o 10, porque ayer se dictó el décimo y mañana o pasado se va a dictar el undécimo actos institucionales. En esta constitución se ratifican todas las disposiciones anteriores, pero se ratifican todas las disposiciones que se van a dictar de aquí al 15 de febrero de 1982, es decir, durante un periodo de 14 meses y medio. Es decir, que si yo votara por sí esta constitución, le estaría votando al gobierno una especie de cheque en blanco por 14 meses y medio para que él lo llene con lo que quiera. ¿Quiere que corte, doctor? No, no, por favor. No, no, si usted quiere que corte, yo corto. Quiero que tengamos un espacio parejo todos. Muy bien, entonces el espacio parejo mío queda terminado aquí, ante estas manifestaciones del doctor, que yo entiendo... No, 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 coronel, yo le hice una señal... No, pero su serie es ilustrativa y yo soy respetuoso. Yo pido que tengamos un espacio parejo todos. Si a usted le dan una hora, que me den una hora a mí. Si a usted le dan tres horas, que me den tres horas a mí. No me importa que le den dos horas o tres horas. A mí lo que me importa es que me dejen terminar mi idea. Pero perfecto, ¿cómo no? Y mi idea no la puedo terminar si no hago el raconto de los hechos, porque esta constitución no viene de la luna. Esta constitución no fue hecha por ningún iluminado. Esta constitución es una respuesta, es una respuesta que podrá ser criticada como han sido criticadas todas las constituciones que ha tenido este país. Pero yo prefiero no explicar nada, prefiero dejar trunca la explicación. Pero sí, sí... No, coronel, continúenla, por favor, hágame el favor. No, la dejo trunca con mucho gusto porque no quiero abusar en ningún sentido del tiempo. Pero sí, permítame, sí una cosa muy clara. Hoy, ciudadano, al juzgar la constitución, piense en lo de ayer. Y cuando le dicen que lo de ayer era muy bueno y muy eficaz, piense en lo que pasó. Y yo creo que esa realidad no la creó la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas no crearon el fenómeno para intervenir. El fenómeno surgió por el vacío de poder y por la incapacidad de gobernar. Y por el desmembramiento de los partidos políticos que dejaron de ser fuerza, porque perdieron la fe del electorado. Y así, en esa pérdida de fe del electorado, salió el Frente Amplio. Si no, no hubiera surgido, por lo menos, con esa fuerza con que apareció en un solo periodo electoral. No va a haber nunca un divorcio entre las Fuerzas Armadas y los civiles. Porque siempre hay civiles que aceptan la supremacía. Habrá civiles que no la aceptan. Pero siempre hay civiles que la aceptan. O sea, recordando la pieza del Teatro de Ionescu, siempre hay rinocerontes. Siempre. Porque lo siguiente, no se van a ver aislados, el gobierno militar que va a que viene, no se va a ver aislados los civiles, porque siempre hay rinocerontes. Políticos. Sí, sí, políticos, y no políticos. Y que quieren actuar en política, porque les gusta la política o la figuración. Y entonces ahora, el coronel Volentini es una especie de San Jorge que luchó contra el dragón. Y nosotros que fuimos, nosotros los uruguayos, que además de haber aguantado a la subversión y de haber sufrido a la subversión, hemos tolerado estos siete años de gobierno autoritario. ¿Nosotros qué? Pero yo no quiero hacerle el juego al coronel Volentini, que es muy habilidoso en estas cosas y que seguramente lo ha hecho deliberadamente. Yo no quiero hablar de aquello, aunque estoy dispuesto a hablar donde sea y con quien sea. Porque nuestro tema de hoy es la Constitución. Esta es una Constitución totalitaria. Esta es una Constitución apta, o para un partido fascista o para un partido comunista. Y creo que es un deber, yo diría casi un deber cívico, un deber moral votar por no a esta Constitución. En el entendido, además de que al día siguiente de votar por no, no va a pasar ningún apocalipsis en este país. El señor Presidente de la República y la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas a la Nación. Si el propósito nefasto de los políticos sancionados tuviera éxito y la Constitución no resultara aprobada, tendrán que asumir ante la historia la responsabilidad de impulsar al país, quién sabe por cuánto tiempo más, por situaciones de emergencia, privando a la República de la institucionalidad imprescindible para encarar las dificultades del futuro. El triunfo del no sorprendió a los militares y los obligó a cambiar de plano. Ya no sería incorporado el poder militar a la Constitución ni habría elecciones a corto plazo con candidato único como proponía la reforma. Además, los partidos políticos que emergían triunfantes tendrían que ser reconocidos de alguna manera. Durante años, aquí fue la sede del Estado Mayor Conjunto, ESMACO, cuya principal figura era el general Gregorio Álvarez. Un militar a quien esperaba un nuevo papel protagónico desde la presidencia de la República.